Y Rodrigo Garmendia, bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¡Qué alegría! Muchas gracias. ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy felices. Bueno, ¿cómo están con esta obra? Encuentro furtivo. Encuentro furtivo. Bueno, estamos muy felices, ya estrenamos hace una semana, no, dos semanas. El fin se ha pasado, fue nuestro primer fin de semana. Y nada, ya estábamos felices con el proyecto en sí, en el proceso de ensayos y todo, pero cuando vimos, siempre pasa eso, ¿no? En el encuentro con el público empezamos a descubrir. Ahí se empieza a descubrir la obra. Ay, pero qué placer, cosas nuevas y lo que esperábamos. Es una obra que tiene como mucho de empatía con la cotidianeidad de las parejas, de la gente en general, de las elecciones de vida a cierta edad, de las postergaciones. Así que bueno, nosotros estamos súper, súper felices. Ya con ese título, con esa... Ah, sí, el título es súper interesante, súper atractivo, pero la obra es mucho más que eso. Es una historia de amor de dos desconocidos que decían encontrarse en una habitación de un hotel, comprometidos a su vez por fuera de ese vínculo. Y ahí en la soledad de esa habitación del hotel encuentran un oasis y ahí empieza una historia que es súper apasionante, que es súper atractiva y que tiene una cantidad de vueltas de tuerca que es muy interesante de ver. Es un espectáculo para ver dos veces. ¿Ah, verdad? Por una serie de cosas que pasan que cuando uno la ve por segunda vez, todo cobra un sentido diferente. Todo sexto sentido, ¿no? Que uno empieza a revisar. Ah, claro. Y vas entendiendo cosas que no viste. Y aparte es un espectáculo musical. O sea que si vas a verla y te quedás pendiente, decís, che, ¿esto qué pasó? Tenés que ir de vuelta. Sí, o sí, de vuelta. Y porque imagínate, Coco, las cosas que pueden pasar en una habitación que dicen allá por el nombre, me imagino que te debe atrapar la escena más todo lo musical, que es un condimento que también te distrae. O sea, hace que te pierdas. Lo musical está muy en función del argumento, que eso es algo positivo de la obra. Musicalmente es hermosa. Estamos trabajando con tres músicos en vivo. Tenemos banda en vivo, que eso también suma muchísimo. Y realmente cada encuentro de esta pareja tiene un condimento muy particular, lo que lo hace muy interesante. Nos ha pasado con el público que toda la primera escena es como incómoda, es intensa. Claro, cada encuentro, nunca sabés hasta dónde va a llegar. Nosotros estamos muy comprometidos, aparte con el espectáculo. Tenemos una química muy alucinante. ¿Es la primera vez que trabajan juntos? Es la primera vez. Nos conocíamos de la vuelta y demás, pero nunca habíamos trabajado juntos y como que nos lanzamos a esta aventura y estamos... Lucila, ¿es la primera vez que haces un musical? Bueno, de adultos sí. En realidad se puede decir que cosas que había hecho para niños eran musicales, pero sí, de adultos. Igual para mí, o sea, sí, está catalogado como un musical, pero realmente es una obra de teatro con canciones que están absolutamente bien insertadas en la historia. ¿Y las canciones? Surgen desde las emociones de esos momentos. Son poquitas, son seis canciones. ¿Y cómo fueron elegidas? No, la música es original. La es original. Es una obra de una autora argentina que se llama Claudia Rocha y el músico se llama David Montero e hizo la música especialmente para la obra. Y nosotros tuvimos hace, bueno, unas semanas antes, dos semanas antes del estreno, la suerte de que ellos dos viajaran a ver uno de los ensayos y nos pasaron como mucha data de desde dónde escribieron la obra y desde dónde se hizo la música. Tiene como todo un lenguaje la elección de las canciones y se repiten motivos musicales en momentos en que se repiten emociones. Está muy bien pensado. Pero sí, es la primera vez. Es una obra que decías vos, ¿no? Absolutamente. Yo la encontré en Buenos Aires, esta obra, la vi, me enamoré de la obra, hablé con ellos y decidimos hacerla en Montevideo. Estamos coproduciendo con el Estela Italia, que es quien nos recibe en ese teatro hermoso. Divina la zona. Y sí, parte del acuerdo era que ellos trabajaran con nosotros y estuvieran absolutamente vinculados. Para ellos es como su hijo este espectáculo. Y así fue. Y estuvieron con nosotros y fue divino. Así que nada, los invitamos a que vengan a ver la obra porque de verdad estamos re contentos con el resultado y estamos convencidos de que les va a encantar. Y en estas presentaciones que tuvieron anteriores vieron la complicidad un poco del público también en determinadas situaciones donde se ven reflejados. No es quien salga del espectáculo que te diga es tal cual lo que nos pasa a todos quienes estuvimos en pareja un tiempo interesante es tal cual. Y a su vez también tiene un mensaje que es bastante esperanzador en lo que tiene que ver con la construcción de esa pareja y la posibilidad de perdurar y de proyectarse con alguien. Es como... Es lindo para ir en pareja aparte y salir y debatir sobre ese tema. Tener una reflexión. Es muy interesante. Y tienes un momento más... Tienes un momento pero claro me parece que también eso, ¿no? Como el sexo no despegado de las problemáticas de los complejos de todo de la maternidad de un montón de cosas. Claro. Pero sí, el escenario somos nosotros dos y una cama. Eso es todo lo que hay en el escenario es todo lo que nos acompaña y... La habitación del hotel. Y tratamos como... Material, ¿no? De decir de llevar la obra donde tenía que ir con... Ahora, vos la viste, ¿no? Y te gustó y por eso de alguna forma hiciste el nexo para, ¿no? Pero vos, Lucía cuando te llega la obra que la desconocías ¿cómo fue? En realidad, bueno fue como un proceso medio largo nosotros nos encontramos una vez siempre contamos en un cumpleaños de nuestra productora Soledad Viera que es amiga de los dos y empezamos a hablar de eso que vos me preguntabas si yo nunca había hecho un musical Rodri se quedó como pensando eligió esta obra me la contó primero no pude leer el guión en realidad solo con lo que me contó ya me recontra enganché y enamoré me parece a mí me gusta No le dijiste me contaste lo más lindo ahora vayamos me contaste lo lindo para convencerte No, pero de verdad y después bueno sí, obviamente tuve Sí, la primera etapa fue a ciegas porque yo la había visto y todo el equipo de alguna manera todo el equipo el director el director de ART todo el mundo confió en que la obra estaba buena y aparte ellos de verdad súper celosos con su material no nos querían mandar el material por mail lo mandaron no sé si lo mandaron finalmente terminó llegando pero querían mandar una encomienda una cosa toda muy protegida y finalmente bueno llegó llegaron las canciones llegaron los consejos llegaron los consejos y la vieron ellos la obra sí, sí, la vieron ellos estaban chochos mirá qué buena estaban chochos está bueno porque es otro desafío ese participaron también en los últimos días del proceso realmente fue súper interesante y enriquecedor para nosotros su visión de y por puro amor porque vinieron a pasar no tenían por qué pero querían hacerlo y también que desafío para ustedes que se realice todas las situaciones en una habitación también son ustedes dos y nada más como dicen en la cama nada más la obra tiene tiene muchos yo lo que la defendía y lo que se la vendía a Lucila esta obra tiene todos los condimentos porque es una comedia tiene momentos de mucha gracia de mucha simpatía tiene una cuota de drama también que la hace como muy intensa es una obra muy sexy que tiene una tensión sexual y que jugamos mucho con eso o sea tiene sorpresa entonces realmente el público va como cautiva que va y viene y logramos como traerlo para ustedes como actores ¿qué es lo más difícil de generar? la risa esa tensión sexual ¿qué es lo más difícil para generar entre una pareja actores? mirá en realidad lo de la risa iba a decir recién que todas las situaciones de risa o cómicas vienen desde surgen desde la incomodidad no son chistes claro no están planteados como chistes surgen de verdad de situaciones incómodas o medio trágicas nosotros tratamos de vivir la situación con la mayor verdad posible la situación de por sí es incómoda es rara es tensa por momentos son desconocidos no se conocen o sea se encontraron por la calle deciden empezar a tener en la primera escena él describe cómo fue ese momento en donde se le acercó y le dijo vamos y a partir de ahí empieza un viaje que es alucinante por eso toda la primera escena nos pasó que el público queda como en pausa porque aparte la primera escena es el primer encuentro y va y va y se nos sentan donde y la gente claro y el uruguayo aparte es bastante espacato y más en el teatro que estás ahí y es como si estuvieran con nosotros en la habitación porque están muy cerca y por suerte nosotros que eso es de verdad es una suerte no siempre pasa nos sentimos súper cómodos el uno con el otro desde el principio para una obra así que tiene este tipo de situaciones es fundamental así que ya eso fue como una ganancia desde el día uno de los ensayos nos vemos ¿no? el otro día decíamos nos vemos y nos queremos o sea que queremos esa pareja que se ve se ve de verdad se ve como muy natural y estamos contentos esa fue la devolución también que tuvimos ¿fue la familia a verlos? fue todo el mundo y aparte yo le dije a mi padre que se sentara más de tiempo ¿alguna vez tuvieron una propuesta de esa? decían a Galle y bueno ¿tenés algo que contar? en el proceso de ensayos hablamos claro como voy pero como se vive ¿no? esa es la salida anécdota de todo tipo todo como uno pone el cuerpo el nerviosismo de no conocer ya un primer encuentro con alguien con el que venís llevando una relación ya es torpe imagínate con alguien que no tenés ni idea quién es eso se refleja bueno es en el Teatro Estela ¿no verdad? Teatro Estela los sábados a las 21 horas y los domingos a las 19 horas este domingo no tenemos función por las elecciones pero bueno después seguimos estamos medio accidentados Copa América elecciones claro le damos ahí para adelante como todas las obras ¿las entradas se pueden comprar en la boletería del teatro hay un número de reservas que ahora no lo tengo pero si entran en Instagram del Teatro Estela el Facebook y en nuestras redes sociales también y también a través de Passline de la aplicación Passline pueden sacar las entradas que bueno buenísimo si siguen haciendo videoclips y todo eso sí ¿qué videoclips? ¿siguen haciendo o no? pará ¿por qué te reíes? ¿por qué te reíes? pará ¿por qué te reíes? ¿qué pasa Rodri? ¿qué me dice producción? que tenemos un clip ¿en serio? ¿pero cuánto hace? a ver ay no pará pará ¿qué es esto? ¿esto es mayonesa? ¿esto sí? obvio creo que no me van a reconocer porque esto es yo no sabía pará pará ¿te estás enterando? ay no me voy a poner me bajo y aparece pará pará porque no sí 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 claro que sí me acuerdo como si fuera hoy ahí aparece la protagonista Julia Robert era la protagonista ahora lo miramos y era Julia Robert ¿quién aparece ahora? ¿quién es? ¡no! ay pero qué cosa más linda no 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 tenía 17 años bueno tema aparte comentarios en las páginas de las obras de teatro las chicas murieron con este hombre estamos teniendo vamos a salvar un club de fans en cualquier momento entrega todo y ahí bailaba no no bailaba mucho qué lindo recuerdo ay me muero qué tremendo qué tremendo año que 99 esto fue lo grabamos año 2000 año 2000 y si no había ya otra genial bueno encuentro furtivo en el teatro Estela los sábados sábados 21 horas domingo 19 horas vengan a ver encuentros furtivos y vengan al teatro Estela que está está creciendo estamos dándole calorcito entre todas las obras un teatro que no debemos perder está divino cada vez está mejor y hay una muy buena programación también bueno en vacaciones de invierno hay un montón de cosas yo voy a estar en el principito también que estrenamos este sábado una versión del principito divina y hay un montón de cosas está Iago también que es una obra súper interesante miércoles y jueves vengan al Estela y bueno especialmente a ver encuentros furtivos que se van a sentir de verdad muy identificados y se van a entretener mucho gracias un placer muchísimas gracias ¿dónde? no ¿qué pasó en la cocina? pará que ya te vamos ya te vamos a mostrar yo hay cosas que no se pueden creer